... ... anche in ... ... Compa l'amore In T Porque el azar me lleve toda la ropa que me diste tú ya. Yo me llevo toda la ropa de acá, ¿por qué? Y me echó ropa del... No era la ropa. No era la ropa. Y las caracas. ¿Qué? ¿Qué no era? De Lola, por todo de Lola. No, por todo de Lola. Ya, imagínate, las primeras que iban a caquinar y a buscar. No, 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 no. A la cara de la... La nieve la... Le da la cactura. Un punto a la caja. Ahora, hazle a tiro el café, porque no voy a estar parando. Aquí hay una ceciilletita, una. Ya. Una de las otras. Una de las otras. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Gracias.